El celular se ha convertido en prácticamente una extensión más del cuerpo humano, indispensable para realizar cualquier actividad en materia de comunicación. Pero como todo en esta vida, su uso en exceso también representa un riesgo para la salud humana. Las negativas consecuencias de pasar demasiado tiempo con el móvil pueden ser tanto físicas como mentales. Físicas por la postura corporal que adoptamos al utilizar los dispositivos. Y mental por el aumento de la excitabilidad en el sistema nervioso que provoca tal uso continuado del mismo. Aunque si bien es cierto que utilizar nuestro smartphone no tiene por qué ser el causante directo, sí representa un desencadenante o un detonante de muchas lesiones relacionadas, sobre todo con el aparato locomotor. Que no se nos vaya de las manos las horas que pasamos con el teléfono, ya que esto tiene sus consecuencias. Una de ellas es sentir dolor y rigidez tanto en los dedos como en las manos. Las inadecuadas posturas que adoptamos en el uso de nuestros dispositivos móviles o tabletas pueden provocarnos sensación de opresión en el pecho y dificultad para respirar con normalidad a causa de la pérdida de capacidad del volumen pulmonar, por el cierre del tórax e insuficiencia de expansión costal. Además, el uso de estos dispositivos está relacionado con la sensación de sobrecarga y tensión en la zona de los hombros y cuello, así como dolores de cabeza. La postura forzada también puede provocar presión en los oídos y globos oculares, pero sobre la columna vertebral. Para evitar todos estos malestares, especialistas recomiendan reducir lo más posible el uso de estos dispositivos, así como apagarlos o silenciarlos al momento de dormir, pues muchas veces el estar tan al pendiente de nuestro móvil origina pérdida del sueño, incluso insomnio. MBM Televisión MBM Televisión